Este viernes por la mañana se presentó una movilización por parte de los Cuerpos de Protección Civil de Arteaga luego de que reportaran más de 100 trabajadores intoxicados dentro de una empresa coreana que se dedica a hacer forros para cientos de automóviles. Fue alrededor de las 10.30 de la mañana que llegó el reporte al sistema de emergencia acudiendo personal de bomberos a la empresa Colum, quienes entrevistaron con los encargados, los cuales comentaron que efectivamente había varios trabajadores con síntomas de intoxicación, pero no requerían traslado a un hospital, pues fueron atendidos dentro de la misma. El gerente de Recursos Humanos, Christopher de la Garza y Antonio Ruiz, gerente de finanzas, ofrecieron una entrevista a diferentes medios de comunicación debido a que en redes sociales se transgiversaba la información. El día de hoy la gente empezó a llegar con malestares estomacales a lo cual lo primero empezamos a atenderlo como siempre lo hacíamos. Aquí tenemos servicio médico interno, el cual se empezó a entregar medicamento TREDA, el antidiarréico más común que se maneja. Cuando empezamos a ver que la lista empezó a incrementarse, llamamos a un médico general, los empezó a revisar y resulta que el diagnóstico del médico es que sí tienen una ligera intoxicación por alimentos. Los gerentes se encargarán de revisar de dónde provino la intoxicación. No podemos determinar si es del alimento que consumen dentro de nuestro comedor o del alimento que venden tanto en las mañanas como en las tardes afuera de la planta, ¿sí? Que la gente sale y consume papitas, champurrado, frutas, les meten diferentes yogurros, que les venden afuera, ¿verdad? Que eso no lo podemos controlar nosotros porque no está dentro de nuestro... Está en una vía pública y pues son personas que vienen a vender sus productos. Es subsidiado, ¿verdad? El comedor presentó todos sus papeles, tiene sus reglamentos, toda su papelería en reglamento con salubridad, ¿verdad? Se las puedo mostrar. ¿Y qué fue lo que sirvieron? Fue ayer, el día de ayer. Sí, sirvió un caldo de pollo y chuletas de cerdo. Es por donde yo me imagino que puede haber causado que a ciertas personas no les cae muy bien la carne de cerdo, ¿verdad? De inicio, hoy suspendimos el comedor y estamos... bueno, vamos a surtir comida de otros lados donde hemos comprado anteriormente y no hemos tenido ningún problema, ¿sí? Hasta no determinar cuál fue la causa, si fue nuestro comedor, ¿sí? O fue los puestos que se ponen afuera de la planta. ¿En caso de que haya sido el comedor van a tener que cambiar? Se va a ir el comedor, obviamente. ¿Cambiar de proveedor, nada más, no? Sí, cambiar de proveedor. Ok. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.